Buenas noches jóvenes de segundo de secundaria. Voy a explicarles cómo se va a resolver la ficha número 2 y los inconvenientes que he visto en la ficha número 1. Primero, la ficha número 1 decía que vamos a plantear un tema, es decir, nuestro calendario va a ser sobre plantas. Entonces, el tema de mi calendario será plantas. Y es así. Por ahí puedo inventarle un título, no sé, de repente, para no poner plantas, simplemente puedo poner un mundo verde o el título que yo quiera, ¿sí? Ya está. Una vez que tengo el título, yo voy a buscar imágenes, recolectar imágenes, de eso se trata el trabajo. Entonces, una opción es descargar de internet las imágenes. Voy a internet y en internet busco las imágenes, por ejemplo, plantas. Entonces, pongo acá, plantas y flores. Y busco las plantas que me gustan. Selecciono la imagen, sin derecho, sin derecho, guardar como. Y voy a crear, ¿no? Y voy a crear, ¿no? Una carpeta. Comandario. Y, ¡pum! Este va a ser enero, lo cual. Tengo que tener otra, esta de acá me gusta, esta de acá, el derecho, cuando la imagen como. Y, le pongo ser enero, guardar. ¿Correcto? Y así, voy descargando. Tengo que tener, por lo menos, doce imágenes, doce meses, doce imágenes. Y esas imágenes, me las envían. O sea, cada vuelta, solo era buscar imágenes y enviarlas. Aquellos que no puedan descargar de internet, porque no tienen internet, porque no tienen una PC, toman la foto con un celular. Esa foto, me la envían. Le toman la foto, algo que esté en su entorno, por ejemplo, flores, animales. O, si no, de libros, buscan fotografías en libros y a esas fotos les toman una foto y ya se me dio bien, ¿no? Y ya tienen sus doce imágenes, por lo menos, para sus doce meses. Solo aquellos que cuenten con Photoshop se van a encargar de hacer el retorno, que se explicó en el video anterior. Entonces, ahí hay también un inconveniente. Yo dijo, yo dije en el video anterior, que vamos al menú archivo, guardar como. Y en este programa, en esta ventana, el programa que sale para guardar, nosotros vamos a cambiar esta extensión donde dice formato, lo vamos a cambiar por el formato JPG que está acá, no el de abajo, no el que dice 200, sino el de arriba. JPG. Y guardo la imagen, ¿no? Con el nombre que ya sabemos. Y guardamos. ¿Por qué? Porque si yo guardo como, este, acá le ponemos OK, si yo guardo como imagen de Photoshop, el archivo va a ser muy pesado, va a ser muy difícil que lo envíen, va a ser difícil que yo lo recibo. ¿Correcto? Entonces, evitemos generar archivos pesados. Simplemente lo pasamos a JPG y lo envían. Y ese archivo en JPG ya lo van a usar después. ¿Sí? Entonces, el archivo tiene que estar en JPG. ¿Correcto? Archivo, guardar como. Y acá en formato guardamos como JPG. Y me envían las fotos. ¿Correcto? Entonces, los que no tengan computadora, no necesitan una. Toman la foto con el celular a objetos, cosas, plantas, animales, que se ven en su entorno, me los envían. Y si no es el tema ese, el tema es otro. Buscan las imágenes en revistas, libros, y esas fotos me las envían. Solo los que cuenten con el programa Photoshop, lo editan, lo envían a editar. Ahora, pasemos a la ficha número 2. La ficha número 2, que sigue siendo el planteamiento del calendario, en este caso vamos a proponer un diseño, un esquema de la portada. Para este esquema de la portada, yo voy a revisar material visual impreso, es decir, otros calendarios, revistas, afiches, libros, o cualquier otro material impreso. Y según eso, yo voy a sacar una idea de lo que yo quiero. Entonces, como dice acá, realice el diseño en borrador, con lápiz y papel. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en cuenta que debe tener por lo menos una imagen, y que debe tener un título corto que escriba el tema del calendario. ¿Correcto? Entonces, hacen un esquema, como este, con lápiz y papel. Los que no tengan computadora, le toman foto a ese esquema y lo envíen. Los que cuenten con una computadora, con una PC, y cuente esta PC con este programa Corel, entonces, realizan un diseño como este. ¿Ves? No tiene que ser el mismo, no tiene que ser igual al mío. Esta es una propuesta, esta es otra propuesta totalmente distinta. ¿Ya? ¿Cómo he hecho esta propuesta? Ahora paso a explicarte. El Corel, para hacer un cuadrado, que enmarque la hoja. Ahorita no hay ningún objeto. Esto es una hoja. Es el área de impresión, y el otro es el área de trabajo. Hago doble clic sobre esta herramienta que dice rectángulo. Doble clic. Y aparece un rectángulo. ¿Sí? Del tamaño del área de impresión, que es un formato A4. Cuando yo hago nuevo, me aparece eso y me aparece mi hoja A4. ¿Sí? Ya tengo mi hoja A4. Ahora, yo dibujo figuras geométricas. Yo voy a hacerlo con el circo. ¿Ves? Entonces, con el tirador de forma, acomodo la imagen. Ya estamos ahí. O sea, ahí va a ir mi imagen. Y hago otro cuadro. Donde va a ir el título. En este caso, yo no quiero que mi título sea central. Lo pongo yo en Costa. Entonces, ya he dibujado con estos dos. He dibujado como va a ser mi skin. Con la letra texto, le doy los textos que necesito. Por ejemplo, este va a ser mi imagen. ¿Sí? Y este va a ser el nombre del calendario. El nombre del calendario. Entonces, ya he hecho un esquema. Lo he hecho en Core. ¿Correcto? Está en Core. Entonces, ahora paso a guardarlo archivo. Guardar como. Y lo tengo una carpeta. Voy a crear una carpeta. Se dice calendario. Entonces, ahí guardo mi documento. Que le puedo poner un nombre también. También calendario. Y lo guardo. Acá hay una observación. Mi programa Corel crea un archivo CDR. Es decir, formato de Corel. Ese archivo no me van a enviar. No eso. Porque puede haber problemas de versiones. Probablemente yo no pueda abrir el archivo. Entonces, ¿cómo lo van a enviar? Ese que han guardado lo van a guardar para que ustedes en el posterior lo sigan trabajando. Para que me lo envíen a mí, vamos a hacer lo siguiente. Seleccionan todos los objetos haciendo clic en un área de afuera. Arrastro un área de afuera. Arrastro un área que contenga todos los objetos. Voy al menú Archivo. Exportar. Menú Archivo. Exportar. Ahí busco mi carpeta. En la carpeta Roberto. Y acá está Calendario. Y acá en Exportar. Siempre va a aparecer JPG. Si no aparece JPG, lo busco en la lista JPG. Y lo exporto. Acá me va a aparecer este recuadro donde me va a decir que es lo que estoy exportando y le digo Aceptar. Correcto. Y ese archivo, el JPG, no el CDR, sino el JPG, es el que me van a enviar a mí. Y ese es su trabajo. Es la segunda ficha. Muy sencillo también. Espero que no haya dudas. Revisen. Vean con detenimiento el video. Vean las indicaciones. Y espero que les trabajo para revisarlos. Suerte y cuídense.